16 cosas que necesitas saber a los 16 o 17 años Primero que todo, la número 1 sería Debes ponerte prioridades Es muy importante que te pongas metas Que te pongas expectativas Y que lo logres Y que te pongas metas En lo personal Al principio de año yo lo que hago es hacer una nota En una tarjeta Escribo las prioridades Por ejemplo, mejorar las calificaciones Hacer más amigos O, por ejemplo, invertir en mi vida personal, social Y pasarla bien con mis amigos Ser más humilde de lo que fue el año pasado Cosas así, ¿verdad? Y la segunda sería Experimentar cosas nuevas Experimentar cosas nuevas es muy importante Disfrutar y arriesgarte Es muy importante En el momento que tú estés con tus amigos Debes disfrutar Porque literalmente El tiempo pasa Y ese tiempo no vas a poder recuperarlo jamás Y arriesgarte también Arriesgarte en Por ejemplo, cuando vayas a un lugar Tú disfrutas de ese lugar Arriesgate a cosas nuevas Por ejemplo Hacer cosas extremas Hacer cosas extremas Debes hacerlas con cuidado También debes hacerlas con responsabilidad Y cuidado La número 3 sería Debes perdonar Debes aprender a perdonar Porque cuando uno es adolescente Tiene muchos enemigos Tiene muchos problemas Tiene tal vez problemas con amigos Y debes aprender a perdonar Debes aprender a perdonar Sacar ese odio Es una amistad con tus amigos No sé La número 5 sería Enfocarte en tu estudio Es muy importante ser autodidacta Para mejorar la clasificación La clasificación Tus notas Y Ser autodidacta Es estudiar por tu propia cuenta Estudiar en casa Repasar los temas Para llevar Por supuesto Unas mejores clasificaciones La número 6 sería Hacer lo que te gusta Lo que te apasiona Es muy importante Que tú hagas lo que a ti te gusta Y que no permitas Que los demás pongan Lo que ellos quieren que tú seas Por supuesto Haz lo que te apasiona Con responsabilidad La número 7 sería Socializar Es muy importante Que tú socialices Con tus amigos Y con la demás gente Porque eso te va A ir permitiendo Que te vayas desarrollando mejor En Puede ser En tu futuro empleo Cuando salgas De 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 la secundaria O cuando Vayas a otro lugar O cuando te vayas a mudar A otro Otra ciudad A otro lugar La número 8 sería Sea organizado Es muy importante Que tú pongas En una libreta Lo que vas a hacer En la semana Lo que vas a hacer En el mes Lo que vas a hacer En el día Literalmente Un itinerario De lo que vas a hacer Y también Sea organizado En tu cuarto Pero el mío Está súper desordenado Pero Este Tú Sea organizado Este Este Hay que ser ordenado Organizado También Debes poner En su lugar Todo Es muy importante Porque eso te va A formar Una persona Más Madura La número 9 Sería Ser independiente Ser independiente Es Emocionalmente No dependas De Tus padres Para solucionar Solucionar Problemas Tú puedes hacerlo Tú mismo La número 10 La número 10 Sería Seguir tu corazón A veces Por ejemplo Los jóvenes Tenemos confusiones Tenemos problemas A veces No sabemos Qué es lo que nos gusta En realidad Pero a la edad De 15 años Tú ya sabes Lo que tú quieres Tú ya sabes Lo que Tus metas Lo que tú quieres A quien te guste Y todo eso Y No permitas Que la gente Opine por ti La número 11 Sería Las amistades Las amistades Son muy importantes Las amistades Te ayudan Y me refiero A buenas amistades También Porque Hay amistades Que por ejemplo Te llevan Al fracaso Y te digo algo Un buen amigo Te va a ayudar Y un buen amigo No es aquel Que te va a dar Toma Alcohol Toma droga Eso no es un amigo Eso simplemente Es una Influencia Que te está Influenciando A hacer algo No voy a decirlo Que malo O bueno Sino que Ustedes lo van a tomar Como ustedes vean La número 12 Sería la depresión La depresión Es muy terrible Ya literalmente Todos los adolescentes Pasamos por eso La depresión Te lleva literalmente Al suicidio Y debes tomar Medida Ante eso Porque Eso tiene cura Todos pasamos por eso Yo pasé por eso Y Hay que buscar psicólogos Hay que buscar ayuda Terapia Para que Eso se termine La número 3 Sería Los vicios Y las influencias Como bien hablaba En las amistades También Los adolescentes Pasamos por eso Los vicios Y las influencias Que Tú tienes que beber De este alcohol Tú tienes que fumar De esta droga Para que puedas formar De mi equipo Y entonces Eso no se puede Tú debes Saber lo que es mejor Para ti La número 14 Sería No permitas Que la gente Elija por ti Como bien hablaba En los primeros números No permitas Que la gente Elija por ti Tú haz lo que Tú quieras Lo que Tu corazón Diga Y la número 15 Sería Sé único Y jamás Te copias De las personalidades De otro Eso es muy importante Sé tú mismo Sé organizado Sé Genial Alegre Divertido Sonriente Y la número 16 La más importante Disfruta de la adolescencia Porque la adolescencia Se va Veloz Así como dijo Rubén Darío Juventud Divino Tesoro Entonces Disfruta de la adolescencia Y sigue estos pasos Porque son muy importantes Y esto te va a formar En el futuro Como persona Profesional No me refiero A profesional Que tenga una super carrera O Super enorme Una persona Super diplomática Con mucha Mucho Mucho Diploma Me refiero A que seas Una persona Profesional En lo que haces Y entonces Eso pero Los 16 Los 16 datos Que debes saber A los 16 O 17 años Si eres de 15 años Pues es muy importante Que tú mires este video Porque Te va a ayudar En el futuro Cuando ya tengas 16 17 Y es muy importante Yo soy Gustavo III Suscribanse al canal Y pues Denle like Comenten Y espero que les guste este video Porque lo hice con mucho esmero Y son datos realmente Que yo lo he Lo he experimentado Y Pues si tú Todavía tienes Miedo Porque hay gente que dice Hay chavalos que dicen Ay que voy a tener 16 La edad más La edad más terrible Cuando se experimenta todo Y créanme Que la edad Creo que más terrible Sería a los 18 Porque literalmente Ya vas a ser Independiente Pero tienes que Pasar por Todo esto Datos Para que puedas Ser mejor persona En el futuro Gracias.